A continuación también, ¿qué dicen las autoridades sobre los reportes de largas filas de camiones de carga en la frontera La Achadura? Acabar con largas filas de camiones en la frontera La Achadura en El Salvador y en Pedro de Alvarado en Guatemala llevó a las autoridades aduaneras a realizar de emergencia un encuentro binacional en respuesta a amenazas de transportistas de carga con cerrar las fronteras, pues se quejan de la lentitud en los trámites, sobre todo del lado salvadoreño. Armando Flores responde y sostiene que si bien es cierto hay atrasos, estos se pueden contrarrestar. Podemos encontrarnos con problemas de suministro de energía, por ejemplo, o suministro de los proveedores de internet. Quienes no tienen, quienes no se presentan con documentación en regla en la aduana Metalío pueden llevarse hasta 48 horas de espera en la frontera esperando la documentación. Que vamos a fortalecer la atención que tenemos ahora en la frontera. Por ejemplo, aquí en Pedro de Alvarado, aquí en La Achadura vamos a aumentar de dos a tres módulos de atención. Pero este transportista de carga vivió en carne propia la larga espera, una odisea que se puede evitar con más personal, asegura. Nosotros hemos pasado hasta dos noches echando punta en la cola. Pasa es que realmente es gente que ya después de los 50 años pues ya les cuesta hacer su trabajo, hay que ser realista uno también. El representante de una de las gremiales más importantes de Guatemala explica cuáles son las implicaciones y quién es el más afectado cuando suceden estas situaciones. Porque los muchachos cuando tienen que gastar 8 dólares por día de comida, vienen a gastar 14 dólares. Y eso tienen que pedirle más al transportista, el transportista tiene que cobrar más caro el flete y todos salimos perjudicados. Pero los salvadoreños también se quejan del atraso en las oficinas aduanales. No, Guatemala nada que ver, nada que ver, el problema es El Salvador, El Salvador, aquí son araganes para trabajar. Ellos tienen sus sueldos por eso lo hacen así, no, mire, allá hay seis ventanillas, seis ventanillas hay allí, en la noche solo uno queda trabajando. El intendente de aduanas de Guatemala, Werner Ovalle, asegura que los esfuerzos van encaminados a evitar esta situación, teniendo en cuenta que se aproxima una de las temporadas más altas del año. Todas las acciones vendrán para beneficiar los flujos, pero también apostando a la facilitación de comercio, que es hacia donde estamos generando nuestras estrategias binacionales. Las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas seguirán sosteniendo reuniones en los próximos días para solventar esta problemática. Lo cierto es que también hacen el llamado a las empresas para que presenten la documentación completa y evitar largas filas en este importante punto de flujo comercial entre ambas naciones. Desde la frontera, La Hacha Dura, con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.